poderosa oración a santa lucía para el amor oh gloriosa virgen y mártir santa lucía nos hallamos aquí postrados ante tus plantas para pedirte la salud más que del cuerpo del alma te pido que me concedas la gracia de recibir un amor sincero y verdadero pido que con tu gracia intercedas por mí ante el señor que tenga la compasión para comprender esta grave necesidad que el amor llegue a mi vida para quedarse y compartir juntos la vida que dios nos ha dado oh gloriosa virgen y mártir santa lucía te rogamos concedas misericordia infinita al gran favor que hoy te pedimos si es para mayor gloria de dios y bien de nuestras almas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libéranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén